Oye mira, contigo no vuelvo más, ya lo sabes, te voy a divorciar Que tormento, mi luna de miel La rosa de mi corazón pesaba 310 Que tristeza, que difícil es querer El problema que tengo yo es que peso 93 Dios mío, ayúdame, dame la fuerza La noche la pasé yo cantándole, no puedo más A la bale, a la bale, a la bale, a la bale, oye pa' allá No puedo más, no puedo más No puedo más Tú me vas a matar No puedo más Oye, Goldiflona No puedo más Oye, chapa ya No puedo más Me vas a liquidar No puedo más Me duele la espalda No puedo más Hasta los riñones No puedo más Mira la espinita Mira que rico Oye, me vas a matar, Goldiflona A la bale, a la bale, a la bale, a la bale, oye pa' allá No puedo más No puedo más No puedo más Me vas a matar No puedo más Me rompiste los callos No puedo más Oye hasta el bracito No puedo más Me duele el codito No puedo más Vete pa'l waywatcher No puedo más Se lo dije a Pedrito No puedo más Que me iba a divorciar No puedo más No puedo más No puedo más Oye, Goldiflona Oye, Golda ¿Cómo tú quieres que yo vuelva contigo? Amás en la vida Yo pensé en los 23 milas Tú pareces una ballena ¿Qué te pasa a ti, ah? Pa' allá, pa' allá Goldiflona Goldiflona